Esa es una segunda pregunta para dirigir el segundo artículo. Para un paciente adulto mayor hospitalizado que la mayoría de pacientes que ahora estamos teniendo en nuestras hospitalizaciones, ¿cuál es lo que ustedes consideran que es la actitud más importante que ellos ven en su médico que necesitan para tener o valorarlo que tienen una buena relación médico-paciente con su médico que lo atiende? Hay variables, ¿no? Aunque la mayoría siempre, bueno, concordando con el artículo anterior, ¿no? Demostrar respeto. De ahí sigue entendimiento por su situación personal, prestar atención a preguntas, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen preguntas y a veces tienen miedo, ¿no? O temor a hacerlas y nunca las hacen, ¿no? ¿Por qué no nosotros decirle, no? Tiene alguna duda, tiene alguna pregunta adicional. Tomar sus preferencias personales también, ¿no? La mayoría todavía sigue la escuela, ¿no? Que el médico dice, esto debe recibir y punto, y se acabó, ¿no? No le preguntamos, mire, hay estas alternativas de su tratamiento, está de acuerdo, este tiene tal beneficio, este tiene tal riesgo, este tiene tal riesgo, este tiene más beneficio, etc. Darle elegir, ¿no? Eso es un real consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado no es tiene un papel, ponga su dedo y se acabó. Es comunicarle cosas y para eso necesitamos tiempo. Aunque poco, nadie, perdón, ha hablado de la privacidad, eso es muy importante que, bueno, en este hospital se respeta poco, creo, ¿no? Y eso no es necesario, como lo dijo el Dr. Catatas, que porque no hay vivos acá, no puedo yo, ¿no? Es un tema de que adaptarnos y buscar el mejor, el mejor traslado hacia el paciente, ¿no? De alguna forma. Bueno, entonces, ahora, el presidente del pabellón, Sergio, va a poner. Buenas tardes con todos, muchas gracias por su presencia. Es el siguiente estudio realizado en Holanda. Es la satisfacción, ¿cuál es la relación entre la satisfacción y una adecuada relación médico-paciente? Últimamente, se habla de lo que la satisfacción es una palabra muy alta. Puede tener conceptos subjetivos, objetivos, pero no es algo medible. Entonces, nosotros, ¿qué cosa podemos llamar satisfacción? ¿Cómo podríamos obtenerlo? Eso es lo que brinda este artículo. Puede definirse como una relación basada en el movimiento de expectativas. Es decir, el paciente espera, espera una buena atención para obtener un mejor tratamiento. Y, asimismo, una mejor calidad de vida. Es un concepto subjetivo y relativo, como les había comentado. Es algo difícil de medir. Y es afectado por factores no modificables. Una excepción es la actitud del médico tratando. Nosotros, como personas, como seres humanos, podemos... Tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, sobre todo para un beneficio en la calidad del paciente. De nada nos sirve saber mucho. Y, en cuanto a tratar al paciente, dejarlo de lado. Bien, el objetivo del estudio se centra principalmente en investigar la relación entre la satisfacción de pacientes, adultos mayores sobre todo, y una relación médico-paciente recibida por parte del personal de salud. En cuanto a relación médico-paciente, es una percepción relacionada a la cantidad de cuidado demostrado por su médico. Asimismo, la actitud y comportamiento del médico hacia el paciente. La metodología, como les había comentado, es un estudio realizado en Holanda. Es un estudio transversal de dos años. Iniciado en octubre del 2010 y culminó en diciembre del 2012. La relación médico-paciente se basó en una escala. Es una escala post-pacientes operados, que consta de 13 ítems. La cual, esta escala es la escala Leyden Preparative Care Patient. Es de 13 preguntas. Y también una escala que va a medir cuánto es una relación médico-paciente adecuada. Puede ser baja, puede ser media o puede ser óptima. El tamaño muestral fue de 653 pacientes. Los criterios tanto de exclusión como de inclusión fueron los siguientes. Los criterios de exclusión fueron pacientes adultos mayores que cursen con demencia y pacientes que no han recibido una atención en la casa o hogar donde ellos viven por al menos 12 meses. Y los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que forman parte de esa casa o hogar. Los resultados fueron los siguientes. Predominantemente fueron mujeres de 87 años de edad con una función cognitiva de un puntaje que va dentro de la media. Pero sin embargo, una dependencia de cuidado, es decir, necesitan un cuidado médico de una media también importante, de 69. Y lo que les comentaba, de la relación médico-paciente percibida, pueden apreciar que es un 65 puntos y la satisfacción que va de un score de 0 a 10 mostraron los pacientes que tienen una satisfacción de 8. Yo cuando les estaba explicando a ustedes la metodología, me referí tanto al score bajo, al score medio y al score óptimo de la relación médico-paciente. Y se ha visto que tiene un valor estadísticamente significativo de acuerdo a la atención, a la satisfacción, perdón, y al valor que registra. El valor va de 0 a 10. Observándose que los pacientes que tienen una óptima y una media relación médico-paciente tienen un grado de satisfacción mejor que los pacientes que percibieron una baja relación médico-paciente. ¿Y esto a qué se debe? Estos son los 13 ítems que son considerados para ese score, para ese escala. ¿Qué es lo que hicieron estos doctores en este estudio? Separaron a los pacientes que tenían una media y una óptima relación médico-paciente para centrarse solamente en los que tuvieron baja relación médico-paciente. Es decir, si uno tiene, según el artículo, según lo que brinda el artículo, mencionan que los estatus médium y óptimos, hacer el cálculo de la satisfacción saldría en valores muy elevados. Entonces, lo que ellos quieren observar es por qué en los pacientes que tienen satisfacción baja hay una menor relación médico-paciente. Y esto se debe a que los pacientes se sintieron poco entendidos, no respetaron su privacidad, fueron doctores muy capaces, pero no fueron muy empáticos con estos pacientes. No tuvieron una suficiente confianza de acuerdo con ellos. Es por eso que el score tiene esas deficiencias. En cuanto a la discusión, en personas mayores, una relación médico-paciente que sea mejor se asocia a una mayor satisfacción del paciente. Lo que les comentaba, de acuerdo a los resultados, los aspectos afectivos, prestar atención a la situación personal del paciente, tiene margen de ser mejorado. Este estudio, sin embargo, también contó con limitaciones, la cual fue una pérdida de información, porque la información fue recolectada por personal de enfermería. Entonces, los pacientes no sabían qué ítems completar adecuadamente, entonces por eso se perdió una data que hubiera sido considerable en este estudio. Como conclusiones, en personas mayores de 80 años, con alta complejidad, en requerimiento de cuidados, la satisfacción del paciente está relacionada con una buena relación médico-paciente. Una mayor percepción de la relación médico-paciente está relacionada con mayor cuidado de su médico tratante. Como les había mencionado al inicio, también los aspectos afectivos por parte de nosotros pueden ser mejorados. Nosotros estamos en constante cambio y darle una mejor atención al paciente depende de nosotros. Y a eso es lo que se refiere con entrenamiento de habilidades de comunicación. Una mejor comunicación con el paciente, que sea un trato bidireccional, va a ayudar a tener una mejor calidad y una mejor satisfacción respecto al paciente. Asimismo, futuros estudios también deben examinar si la satisfacción es medible, no solamente con ese score que les había mencionado. Sin embargo, también esto de acá ayuda a que el médico gane mayor habilidad, mayor expertise de acuerdo a una relación médico-paciente. Y la aplicabilidad a la práctica clínica, que se corrobora con otros estudios concernientes a la importancia de la relación médico-paciente. Todo esto puede ser aplicado. En nuestro medio, este estudio puede tener una gran aplicabilidad considerando que nuestra edad media está cada vez incrementándose más y más. Y lo que siempre se recomienda al personal médico, un trato cortés y amable, una mayor atención a quejas y preguntas, prestar atención como individuo y no como una enfermedad, entender su situación personal, porque son pacientes, no solamente el paciente, sino el familiar también, que tiene esa inquietud por saber qué tiene y cómo puede mejorar. Y con mayor justificación en el caso de los adultos mayores. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica sobre el artículo, algún comentario adicional? Sergio, en la tabla, tú presentas la relación percibida, ¿no? Que es baja, media y óptima, y los factores al costado. Entonces, en estos factores, tenemos la calidad de vida, el bienestar psicológico, el número de enfermedades. Allí, ¿qué estamos viendo? Que, digamos, que las personas que tienen la percepción de una relación más baja, peor relación, son personas que generalmente tienen más problemas, o sea, que tienen más enfermedades, estadísticamente, ¿no? Significativas. Este, calidad de vida menor, entiendo, ¿no? Si me aclaras, en todo caso. Y el bienestar psicológico también menor, quería que me aclaras. Entonces, este, bueno, yo interpreto como que eso nos indica que las personas que tienen más problemas de salud requieren que nosotros le demos aún mayor atención, que nos dediquemos más tiempo. La consulta, por ejemplo, de adulto mayor complejo tiene que durar, pues no va a durar 12, 15 minutos, como a veces estamos obligados en algunos sistemas de salud, sino que tendrá que durar más tiempo, y tendremos que esforzarnos más, escuchar todas las molestias. O sea, a veces, porque atendemos muchos pacientes y todo es muy rápido y estamos acostumbrados a hacer eso. Es como una fábrica, cometemos esos errores, ¿no? ¿Algún otro comentario adicional o pregunta? Este estudio, lo interesante es que es hecho en pacientes institucionalizados, ¿no? Si bien no es allá como nuestro hospital, son pacientes con una media, ya han mostrado, de 80 años. Entonces, la mayoría ya, lo mencionamos, de Cilia tiene, y ahí está puesto, varias enfermedades, la mayoría crónicas. Entonces, si efectivamente está relacionado a una percepción baja, ¿no? Porque yo quiero agregar lo último, que se relaciona con la última línea, que se relaciona justo con esa atención, ¿no? Si ven quienes perciben relación médico-paciente menor, son los que son visitados menos veces, ¿no? ¿Qué pasa acá? No tienen un médico de cabecera. Cada paciente ahí tiene un médico de cabecera que va cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, en algunos pacientes, en los últimos, en los últimos años solamente fueron uno o cuatro veces. Y, y lo estratificaron hasta más de diez veces. Entonces, y ahí ven, ¿no? Que en una relación médica-paciente media óptima tienen más visitas, ¿no? Eso, independientemente, que le hayan dedicado tiempo, eso es un número de visitas. Y el otro punto que quería comentar es esto, ¿no? Ok, entonces, los autores dicen que una buena relación médico-paciente tiene varias características, pero ellos se enfocaron solamente en el grupo que percibió bajo su relación médico-paciente, ¿no? Entonces, y en base a ello quisieron ver cuál es la característica, que hacía de alguna forma, ¿no? Que explique esa baja en relación médico-paciente. Por ejemplo, ¿no? Si el médico era cordial, la mayoría respondió que sí, ¿no? Suficiente o bueno. Pero, miren, 10% de pacientes, que son un N de 50, mencionaron que su médico no demostraba, ¿no? O sea, mejor dicho, la mayoría mencionaba que no demostraba un entendimiento por su situación personal. Y ahí van otras características, ¿no? Prestar atención como un individuo, etcétera. Nuevamente, ¿no? Algo, preocuparnos por la persona y no quizá por cumplir un trabajo. ¿Qué más hay? Prestar atención a sus preguntas, sin duda, a sus quejas. Esto es lo que se puede mejorar. Obviamente, si la mayoría que están acá y ya tienen a sus pacientes con esas características, perfecto, ¿no? Pero, algunos que quizá no podemos desarrollar esto un poco más, ¿no? Y obtener una mejor relación médico-paciente. Ahora, también es cierto lo que dijo Ana Cecilia, ¿no? Es que esto no necesariamente, si bien el estudio ha hecho en pacientes hospitalizados, también puede aplicarse a los pacientes que tenemos consultorio, en emergencia también, ¿por qué no, ¿no? Si bien ya tenemos menos tiempo que disponible en una hospitalización en el pabellón, en consultorio, y en emergencia más aún, pero eso no quita que les prestemos atención a los pacientes, ¿no? Simplemente quieren hacer la historia más rápido y, como dicen, limpiar el tópico, eso no es una buena atención, ¿no? Un profesionalismo, y menos, obviamente, van a generar ahí ni siquiera buena o mala, ¿no? Ni siquiera va a haber relación médico-paciente. ¿Algún otro comentario? Doctor Gassos. Insisto, como Europa, la relación médico-paciente central, acá en realidad la relación médico-familiar con los hospitalizados, ¿no? Porque acá la familia, la cultura nuestra, le quita el DNI al paciente y ellos asumen una tutoría y definen y se conversan. Eso es una realidad, no es lo que mandan, ninguna norma, pero es la realidad. Pasar encima de eso es peligroso. Entonces, hay una relación médico-familiar. Dentro de las presiones de tiempo, que siempre son cortas, hay un tema de prioridades, tener bien claro que es lo importante, lo menos importante y lo casi nada importante. No ponerlos todos al mismo nivel. Entonces, cada caso ofrece 12 problemas que manejar, pero una de las cosas importantes, prioritarias, es hablar. momento que uno tiene el paciente y tiene una idea de lo que tiene, hablar, decirles qué piensa que tiene, qué es lo que se ha enterado que tiene y partir de eso para alinear expectativas y decirle vamos a hacer un plan, vamos a ir en esta ruta. Que los gases, que la tomografía, la colela, es algo que es difícilmente más importante que tener un plan en conjunto con el paciente. Porque uno sabe lo que va a hacer, sabe lo que debe hacer. Entonces el paciente no lo entiende, entonces ahí empiezan estos grandes encuentros. Entonces no hay mejor tiempo invertido que una vez que tenga una idea del paciente, hablar con el paciente, con su familia y darles un lenguaje simple, un vistazo y hacer compromisos mutuos. Eso hay que hacerlo bien temprano, tan pronto como lo puedan hacer. Paga muchísimo.